Laura Bruges, Laura es compañera nuestra aquí en Grupo Fórmula, a ella le tocó el día de ayer cubrir pues prácticamente todo lo que estaba sucediendo, o bueno, buena parte de lo que estaba sucediendo en la capital de la República Mexicana, porque Laura, primero, gracias, qué gusto verte, ¿cómo te va? Muy bien, buenos días, ¿todo bien? ¿Ya con café en mano y toda la cosa? Sí, ya. Qué bueno, porque si no, no carbura uno. Una jornada intensa. Oye, Laura, a ver, a ti te tocó porque ayer Ciudad de México estuvo dentro de esta dinámica de elecciones al interior de Morena, ¿qué fue lo que viste tú, Laura? Porque tú estuviste, hicimos dos enlaces contigo, estuviste muy atenta de lo que estaba ocurriendo, ¿viste cosas fuertes? De hecho, te convertiste en algún momento tus videos y tus imágenes en tendencia porque otros medios de comunicación y otros grandes comunicólogos o comunicadores retomaron lo que tú estabas reportando. ¿Qué viste ayer? Bueno, en primer lugar, pues, vi como una jornada desorganizada, una jornada, pues, obviamente tensa, porque, pues, estas discusiones que no solamente se dieron aquí en la Ciudad de México, sino que vimos en otros estados. Veracruz, Oaxaca. Oaxaca, Veracruz, Chiapas, Guerrero, son parte de esa, primero, pues, como bien lo decía hace un momento. Arturo. Arturo, de este tema de las luchas internas de Morena, pero también se veía esta parte como de quién se va a pasar en la fila, llevo horas esperando, ¿por qué te vas a meter? Entonces, esa fricción fue lo que llevó mucho a las personas a que, pues, obviamente acudieran a los golpes y terminara todo mal. De hecho, cuando termina la pelea hasta que vimos en los videos, este, ahí en la colonia Roma Sur, que fue en las canchas multifamiliar, prácticamente las filas daban toda la vuelta a ese lugar donde estamos viendo. E incluso la otra familia regresó todavía a buscar nuevamente la pelea. Luego yo más tarde me acerco a, pues, a preguntar qué había sucedido y me dicen, algunos de los que estaban ahí como organizando la fila o no sé si eran operadores, desconozco la verdad, pero decían, no, es que vamos a tratar de que esto se agilice un poco más para que, pues, ya la gente no se moleste. Incluso hubo señoras que me gritaban desde la fila, grábenos, grábenos, porque llevamos aquí tres horas debajo del sol, ya estamos hartos, está pasando gente, esto no es justo. Incluso hubo en otras casillas donde se reportaron funcionarios de Morena, entre ellos, este, Elizabeth Blitches, la, 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 la mentiras, de la mañanera, que se coló en una fila, bueno, porque iba con, con un menor de edad, pero bueno, este, independientemente de eso. Que también ya es parte de las, de las críticas, ¿no? No, no lo sé, pero por lo menos son algunos de los ejemplos de personas que, usando, digamoslo así, su posición dentro del partido, pues, yo me paso en la fila, yo me salto adelante. Y eso enardecía mucho a la gente que estaba informada. Sí, y la gente se daba cuenta, y la gente ya se estaba molestando, ya llevaban horas ahí, personas de la tercera edad también, vimos, vi, pues, un anciano, pues, con su, ahí, caminando, o sea, llevaba, te lo juro, de lo que llegamos, estacionamos el coche, y con el camarógrafo de Radio Fórmula y todo, y dimos la vuelta y todo, y el señor caminando hacia el lugar. Entonces, sí fue, eso fue parte de lo que vi, autobuses, microbuses, rodeando varios puntos. Con muchísima gente. Sí, o sea, microbuses, e incluso transporte concesionado de la Ciudad de México, me consta porque tomé las fotos, los videos, lo constatamos en imágenes, pues, estacionados esperando para hacer el traslado de personas. Y, por ejemplo, esa hoja que traes ahí, ¿qué es? Esta hoja que traigo aquí es un formato de afiliación o ratificación. Ok. Te paso una coja. Ajá. Yo la encontré ayer, de hecho, soy bien curiosa y luego empiezo a esculcar la basura. Sí, porque te vimos que había muchísimas cosas en tiradas y luego vimos este tipo de formatos aquí con, como con indicaciones. Sí. Dice, a ver, ¿qué pasó? Dice, formato de ratificación o afiliación. Es importante mencionar esto porque no solo ayer fue una jornada de elección interna de Morena. Se puede decir que ayer también fue una gran jornada de afiliación al partido. Ok. Y eso hay que decirlo porque sin este formato, Jaime, las personas no podían votar. Ok. Vimos jóvenes, personas, ancianos, personas de la tercera edad, vecinos, llenando este formato, que no eran militantes de Morena. Ok. Llenando este formato para poder, pues en este caso, votar en las filas con su copia del INE, ya sabes, ¿no? Todos los documentos que les pedían. Había luego otras filas en otros puntos donde la gente estaba haciendo para sacar copias. Entonces, se le ha dado la otra fila, ¿no? Las copias y el llenado de formato. Entonces, también les grapaban los nombres en la parte superior. Eso lo vi. De por quién votar. Incluso hubo partes donde les daban instrucciones muy especiales, sobre todo a las señoras de la tercera edad, por quién votar. Quien me enseña a mí el formato con los nombres en la parte superior es una persona que se identificó como observador electoral interno de Morena, digamoslo así. El joven me dice, mira, esos son los formatos, aquí le están grapando los nombres. Y al igual, cuando subimos el reporte en fórmula, exactamente, que lo tomamos de esa entrevista, pues ahí le hicimos el zoom y salían nombres de dirigentes de Morena. Lau, déjame hacer una pausa comercial y regresamos, porque tú tuviste la oportunidad de platicar con un personaje importante al interior de Morena, que es John Ackerman, que estuvo también el día de ayer ahí. Y tú recuperaste estas declaraciones que también muchos medios de comunicación las hicieron y las distribuyeron a través de sus medios. Vamos a la pausa comercial. Seguimos platicando con nuestra compañera Laura Brugues. Regresamos. Estamos las 8 con 45 minutos. Seguimos platicando con nuestra compañera Laura Brugues. Ella es miembro de Grupo Fórmula. Trabaja en el pool de reporteros que usted escucha cotidianamente con Ciro, con Denise, con Joaquín López Dóriga, con Pepe Cárdenas, con Ricardo Rocha, con Azucena Uressi, pues con todos prácticamente. Y hoy está aquí con nosotros. Ayer con nosotros estuvo conectada porque estaba dando cuenta de lo que estaba ocurriendo en el Congreso de Morena y lo que viene para el día de hoy también importante. A ver, Laura, nos estabas diciendo lo que tú viviste en la experiencia personal y en la experiencia también profesional. Fue interesante lo que vimos a través de tus redes sociales, Laura. Después de los formatos, ¿qué pasa, por ejemplo, con Marcelo Ebrard? ¿Por eso vimos a Marcelo Ebrard afiliarse? Porque él no es miembro de Morena. Hoy uno de los trascendidos dice que debería de aprender la selección nacional porque ya va por el sexto partido y no por el quinto partido porque Marcelo ya recorrió buena parte del espectro político de nuestro país. A ver, ¿qué pasa ahí? Sí, justamente lo que platicábamos antes del corte era que sin este formato de afiliación no podía... Yo me pregunto que si realmente no hubiese tenido que llenar esto para poder votar en este Congreso Nacional. No se hubiera afiliado. Es lo que no sabemos. Porque igual lo hubiera tenido que hacer si iba a ser presidencial de Morena. Pero el punto es que esto fue para todos, aplicó para todos, se formó en la fila. Justamente él votó ahí donde fue también la pelea esta que vimos, pero él llegó un poco más temprano. Logró, pues, obviamente llegar a la fila. Y prácticamente subió fotos con las personas diciendo de que hay, pues, con estas frases que normalmente tuitean los políticos cuando se sienten orgullosos de luego haber votado. Pero sí, en efecto, esto fue lo que lo llevó a él a estar ahí para emitir, bueno, afiliarse a Morena. Primero, y tomar esa decisión ya como un miembro de Morena, ¿no? Porque no era un miembro de Morena. A ver, y también hemos visto mucho, Laura, lo que ocurre en la parte, no sé si mencionarla, disidente. Pero la que no acompaña este ejercicio. Lo vimos con Ricardo Monreal esta misma semana con videos que subió, que colgó a través de sus redes sociales. Lo vimos con personajes muy mediáticos, como tú lo comentas, René Bejarano. Y lo vimos con un personaje que ha tomado mucha importancia al interior de Morena por lo que significa él, como académico primero, una de las voces, que en su momento, cuando el movimiento comenzó a nacer y emerger, era de esas voces y de esos voceros mediáticos donde anunciaban lo que significaba el movimiento de regeneración nacional. Me refiero a John Ackerman, que es esposo también de quien fuera la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndida Sandoval. ¿Qué pasa con John Ackerman? Porque John Ackerman ha puesto el dedo en varios puntos de este proceso específicamente y de lo que está ocurriendo con la dirigencia de Mario Delgado. Prácticamente, si pudiera describir el papel de John Ackerman ayer, pues fue como el árbitro electoral interno de Morena ayer. Porque hasta abrieron un sitio web, un micrositio, donde ahí le pidió incluso a los militantes de todos los estados que cargaran la información de, ya sabes, irregularidades, lo que siempre sabemos. A este movimiento le llamaron el frente o la brigada Casamapaches, que me llamó mucho la atención, porque así le llamaron y así manejaron los flyers y publicidades dentro de la página y en redes sociales. Entonces, al momento que vemos esto, él se acerca incluso al punto en Coyoacán e incluso él dijo que él estaba inscrito dentro de las listas para aplicar a este Congreso Nacional. Y hubo también, digámoslo así, personas que lo querían sacar de ahí, también un poco de diferencias. Allí el ambiente estaba un poco más denso. Incluso a mí y a mi compañero camarógrafo nos tomaron fotos de personas ahí en el lugar. Como queriéndolos intimidar. Sí, yo digo que si no están haciendo nada malo, pues ¿por qué tendrían que estar tomándonos fotos? Nos tomaron fotos a las placas del coche de fórmula y tuvimos que retirarnos mucho antes, pero afortunadamente tuvimos la oportunidad de platicar con él, que nos contara un poco más de qué se trataba toda esta, digámoslo así, vigilancia que estaban haciendo Interna de Morena con todas las irregularidades que estaban sucediendo. Él aseguró que incluso se estaban, digámoslo así, comprando votos de entre 300 y 500 pesos. Así fue como nos lo comentó el día de ayer. Lo de las combis también hubo en ese punto de la ciudad. Como todo, pues en varios puntos. Y eso fue lo que él nos platicaba. Y yo le decía, oiga, doctor, pues ¿qué está pasando? ¿Por qué está viniendo gente? Y pues él dice, que esto no debió ser así, fue lo que él me decía. Esto debió ser algo más de Morena, más del partido, pero lo hicieron abierto, pues obviamente por temas del Tribunal Electoral. De hecho, y culpa en uno de tus bites, en uno de tus, de las respuestas, le carga un poco la responsabilidad al Tribunal, ¿no? Así es. Y en lo que dice, a ver, vamos a escuchar, porque tenemos parte de esto que te comentó el día de ayer John Ackerman a nuestra compañera Laura Brugues. La compra del voto. Estamos recibiendo muchas denuncias de ofrecimientos de 300, 500 pesos a la gente para que acudan a votar y les pasen sus papelitos para que lo llenen a la hora de emitir su voto. Entonces, aquí estamos denunciando, reuniendo las pruebas para que la gente sepa lo que está pasando, porque Morena es un partido democrático. Bueno, es lo que nos dijo. A ver, ahí, esa parte, ¿cuál es el contexto de esta respuesta? Esta es cuando empieza a decir, pues ve, date la vuelta, graba con las cámaras, los autobuses de estos de las combis, el tema de la compra de votos y todo esto. Porque es que luego te preguntas, o sea, esa es la reflexión que yo llego. También me tocó cubrir el tema de la consulta revocatoria del presidente. Ah, sí, sí, sí. Y es donde dices, ¿por qué razón hubo tan masiva participación, largas filas en este proceso interno de un partido y en una convocatoria que fue abierta, más abierta todavía, como fue el tema de la consulta, un proceso de democracia participativa directa? Y ves esto y dices, ¿qué es lo que motivó a la gente a ir? Pues, no te haces otro, pues, ahí saca tus conclusiones. Y eso fue lo que le pregunté. Y me empieza a platicarme un poco de que sí hubo de pronto un estímulo para que, digámoslo así, estímulo de este tipo para que fuera a votar, o lo que platicábamos fuera del aire, ¿no? La señora que decía, pues no, yo vengo a votar sin que me den dinero. Claro. Ay, pues no se lo voy a dar, o sí se lo voy a dar, ¿no? Exacto. Entonces, es ahí donde te empiezas a preguntar qué fue lo que motivó a la gente masivamente a afiliarse, a hacer una fila de varias horas, un sábado, pues, en estas circunstancias. Entonces, es donde empiezas ya a notar un poco, pues, las motivaciones de quienes, pues, estaban, digámoslo así, formándose y, pues, obviamente, celando su lugar en una fila durante este proceso. ¿Qué te deja la cobertura? Lo que viviste el día de ayer, porque veía que te ponían Laura Bruges, corresponsal de guerra, ponían algunos compañeros de los medios de comunicación. Esto me lleva a la reflexión de que, y bueno, ahí paso al siguiente punto, ¿no? Que es estos foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral. Porque si ahorita Morena, dentro de un proceso interno, está teniendo dificultades, desorganización, fraudes, incluso internos dentro de su mismo proceso. Esto es apenas una, digámoslo así, pues, una muestra chiquita de lo que puede llegar a ser el 2024, 2023, un proceso electoral sin el INE. Eso es lo que nos demostró esto. Aquí yo, pues, incluso ya eso es a título personal que lo digo y lo tuiteé anoche en mis redes sociales. Es, ¿qué va a pasar sin el INE? ¿Qué va a pasar? Hoy no pueden culpar al INE de esto. Hoy fue su proceso interno, fueron sus elecciones. Aquí no hubo ni árbitro que les dijera, ni INE que los sancionara. Ellos van a contar los votos, ellos van a hacer todo el proceso, pues. Ustedes, es su proceso, son sus términos internos, ¿qué van a hacer? Entonces, esta es la reflexión a la que llego, muy personalísima, la verdad. Y viéndolas de esta manera, Jaime, porque también me tocó cubrir esta semana los foros de Parlamento Abierto de la Reforma Electoral y fue desafortunado, por ejemplo, ver dentro de las transmisiones de YouTube, del canal del Congreso, apenas conectadas, si acaso, 50 personas. O sea, cuando deberían estar conectados los diputados, asesores, viendo qué pueden tomar de estas, digamoslo así, de estos foros o especialistas técnicos en materia electoral para incorporarlo al dictamen de la reforma electoral. Entonces, si no se está dando ni siquiera la atención a una reforma que envió el presidente que quieren impulsar desde la mayoría y ni siquiera le ponen atención a eso, entonces eso es lo que... Esa es como la reflexión, ¿no? Sí, exacto. ¿Hacia dónde vamos ahora en este marco de que quieren ellos reformar el INE o incluso el tribunal, teniendo hoy lo que vimos sin el INE? Entonces, esa es la reflexión a lo que llego con todo esto que, pues, a ver, es una pruebita de lo que vimos ayer. Bueno, pues vamos a... Y este ejercicio continúa hoy en otros estados, ¿verdad? Sí, hoy en otros estados. Hoy continúa, ya lo decíamos. Se celebró el día de ayer en ciertas regiones del país. Recuerde que, ya nos decía Arturo Sánchez, están intentando involucrar a los 300 distritos, ¿no? En los que está dividida la República Mexicana. Hoy continúa esta segunda jornada, ¿no? Durango, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Yucatán, Querétaro, Moleros y Estado de México es el... Hay que ver pendientes del Estado de México, ¿no? Un Estado con proceso electoral el próximo año y, bueno, pues, con también fuerzas muy intensas al interior de Morena, ¿no? Que es lo que ocurre en este caso. Pues, Laura, felicidades. De verdad, felicidades porque fuiste buena parte de nuestros ojos. Y ya le decíamos, Arturo, también hay que ser cuidadosos y prudentes nosotros como auditorio para quedarnos con las cosas, porque ni es blanco ni es negro. Así es. Es un partido político que está viviendo su propia dinámica. Veremos qué les deja este ejercicio. Y veremos también ya lo que dice el propio dirigente Mario Delgado. Ayer veía un video de Citlaly Hernández donde también ella asumía que sí, en la vida interna de un partido político se corren estos riesgos. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre y cuáles son las enseñanzas y cómo sale Morena de esto, que es lo más importante, ¿no? Así es, Jaime. Y incluso hay dos militantes de Morena que han acudido al tribunal electoral porque los excluyeron de estas listas. Incluso se habla de reponer el proceso. Pero estos son casos hipotéticos. Y veremos qué es lo que ocurre, ¿no? Y veremos a ver qué dicen las autoridades electorales al respecto. Pues, Laura, felicidades. Gracias por todo. Gracias por invitarme aquí a tu espacio. Cuídate, vamos a la pausa, regresamos, tres minutos y ya a las nueve. Es el Tiempo del Centro del País.